...de afectuoso respeto para su Alteza Real, la Princesa Leonor. Nuestro reconocimiento por ello a instituciones, miembros de nuestros patronatos, protectores... ...principal objetivo. Y recordar y reconocer con gratitud el apoyo... ...estas son horas intensas para los que cumple este año su vigésimo quinta edición... ...podréis sentir también el respeto y el cariño. Han existido grandes civilizaciones que desconocían el concepto de la rueda... ...pero poseían la frase, pues sin ella no habrían sido ni grandes ni civilizaciones. ...maiestades, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del jurado... ...premiada también un premio a la química e ingeniería química... ...y a los investigadores que de una química y la química. Aunque bien es cierto que estas no nos impiden soñar con... ...desgraciadamente son muy pocas las reacciones que conducen únicamente al producto deseado... ...obteniéndose y dirigirlas hacia la obtención del producto deseado. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades ...autoridades galardonados, señoras y señores... ...al pueblo sin el reposo no hace paz, ni al revivir en concierto... ...y la tercera si no se atravesar ni encontrar con otros. ...las causas de conflicto, luchar por la justicia, por la libertad... ...yo me pregunto, ¿por qué esta guerra? ¿Por qué tanto sufrimiento para las mujeres y reparación? Que se persigan tanto a los autores indirectos y ocultos en las sombras... ...para acariciar dos, para aplaudir... ...seguramente el más sencillo... ...fue el día y de libertad. Querían los fundadores con su iniciativa cuánto cuidado y dedicación la reina y yo... ...educamos a nuestras hijas, Leonor, ahora princesa de Asturias... ...pues en esta ocasión tan especial quiero dar las gracias... ...las gracias a tantas personas que nos han ayudado bien a la reina Sofía. ...las más de 1.600 personas que abarrotan este teatro... ...alá más de tres eventos y después nos han ayudado bien a la reina.